Agosto 25 del 2023 Viernes de la vigésima semana del tiempo ordinario Comienzo del libro de Ruth En tiempo de los jueces hubo hambre en el país de Judá y un hombre de Belén llamado Elimelech se fue a residir con Noemí, su esposa, y sus dos hijos a la región de Moab. Murió Elimelech y Noemí se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con dos mujeres moabitas, una se llamaba Orpa y la otra Ruth. Vivieron ahí unos diez años y murieron también los hijos de Noemí, Malón y Kilión, y ella se quedó sin hijos y sin esposo. Entonces decidió abandonar los campos de Moab y regresar al país de Judá con sus dos nueras, porque oyó decir que el Señor había favorecido al pueblo y le daba buenas cosechas. Se pusieron pues en camino para volver a la tierra de Judá. Entonces Noemí dijo a sus dos nueras, vuélvanse cada una a casa de su madre, que el Señor tenga piedad de ustedes, como ustedes la han tenido con mis hijos y conmigo. Ellas rompieron a llorar y Orpa besó a su suegra, Noemí, y se volvió a su pueblo. Pero Ruth se quedó con su suegra. Entonces Noemí le dijo a Ruth, tu concuña se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú también con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone y me vaya, porque a donde tú vayas iré yo, donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Así fue, como Noemí, con su nuera Ruth, la Moabita, regresó de los campos de Moab y llegó con ella a Belén, al comienzo de la cosecha de la cebada. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabras del Santo Padre. Esta es una de las principales novedades de la enseñanza de Jesús. Y nos hace comprender que no es el verdadero amor a Dios lo que nos expresa en el amor al prójimo. Y del mismo modo, no es el verdadero amor al prójimo lo que no se nutre de la relación con Dios. El amor a Dios se expresa sobre todo en la oración, especialmente en la adoración. Descuidamos tanto adorar a Dios, rezamos acción de gracias, rogamos pedir algo. Pero descuidamos la adoración. Adorar a Dios es precisamente el núcleo de la oración. Y el amor al prójimo, que también se llama caridad fraterna, se compone de cercanía, de escuchar, de compartir, de cuidar a los demás. Y muchas veces descuidamos escuchar al otro porque es aburrido o porque me quita el tiempo. O para llevarlo, para acompañarlo en sus dolores, en sus pruebas. El apóstol Juan escribe, el que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Así vemos la unidad de estos dos mandamientos. Ángelus, 25 de octubre del 2020 Ángelus, 25 de octubre del 2020 Ángelus, 25 de octubre del 2020